Un partido planificado, un trabajo de la semana, siempre hemos trabajado sobre el ataque. Tenemos un grupo fortalecido en la parte de defensa, que es lo que nos ha dado el pie a trabajar. Venimos trabajando de la mejor manera con el profe Juan Maciri, es una persona de mucha experiencia y creo que eso se le ha aplicado a las niñas. A nuestro equipo, yo también pues en esta parte doy mi granito de arena en la parte de fútbol femenino. Nos hemos unido y creo que las niñas han asimilado el trabajo que hemos llevado al día a día y se está aplicando en el terreno de juego. Creo que la fortaleza del equipo es la rapidez, la unión que hay, trabajamos juntas y pues todas nos echamos el equipo al hombro para sacar los partidos adelante. Bueno, yo creo que la información que se da en el entretiempo, más que todo, es el funcionamiento del equipo como tal. Dimos dos puntos claves, que fue el punto defensivo de nosotros, que estábamos dando debilidades, teníamos debilidades por el sector derecho de nosotros, donde la interior de ellos ahí filtraba y supimos contrarrestar esa salida de ellos para meter nosotros una jugadora que atacara por ese lado. Yo creo que contrarrestamos el ataque de ellos y por ahí uno funcionó. Eso lo venimos trabajando semana a semana, creo que es más tranquilidad a la hora de estar frente al arco. Trabajamos la efectividad, la definición y creo que partido a partido se van a ir viendo los resultados. Bueno, satisfecho como tal no, porque pues de igual forma ganamos, pero hemos cometido errores donde podíamos haber perdido el partido. El trabajo día a día se viene dando, se viene notando. Creo que satisfecho en sí, en la parte de trabajo, en la parte que ellas luchan, corren, sudan la camiseta, se entregan, eso da mucho pie a seguir trabajando y sumar cada día. Yo creo que en los entrenos es donde se da, uno cuenta cómo está la jugadora, cómo está el equipo y en estos momentos nos sentimos tranquilos porque el equipo está sumando. Bueno, creo que debemos seguir lo que venimos haciendo semana a semana, que es mantener la calma en la zona adelante, porque gracias a Dios, mis compañeras en la zona defensiva estamos muy bien. ya es tener más tranquilidad a la hora de definir y concretar los partidos.